Eh, ya viene así muy bien, vamos a traer Y ya viene así muy bien Ya viene así muy bien, vamos a traer Y ya viene así muy bien, vamos a traer Y ya viene así muy bien, vamos a traer Y ya viene así muy bien, vamos a traer Y ya viene así muy bien, vamos a traer Y ya viene así muy bien, vamos a traer Y ya viene así muy bien, vamos a traer Y ya viene así muy bien, vamos a traer Y ya viene así muy bien Y ya viene así muy bien Y ya viene así muy bien, vamos a traer Y ya viene así